Música Música Como tuve mi noche de placer Y nunca nos pudimos conocer Música Casta y pura Angelidad Guerra de su inocencia Es algo y moral Música de la televisión Música Música Respira, sonríe, me mira al pasar Me acuerda, me mira y me mira más A eso se lo puedo dejar Cualquiera es el momento Cualquiera es el lugar Música 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 en color, revistas contigo por los secretos del cajón, páginas pegadas, mi mano sin control, jugón de verdad repetidas para vos, sobre el cual no me sentirás, y cae el plástico la natural, leche con tizana de pasión, como tuve mi noche que nace, y nunca los pudimos conocer. ¡Gracias por ver el video!